Me parece fantástico que una empresa de automoción se implique en el deporte, sobre todo con coches eléctricos. Valencia digamos que es mi segunda casa, porque aquí he conseguido casi todos mis triunfos y mi pasaje para la Olimpiada de Pekín 2008. A Inoa que tiene este problema del síndrome de red, le prometí que yo cada carrera de asfalto correría con su camiseta por la forma peculiar de correr, que el descanso por la gente se fija un poco más. Adicta Valencia, hace poco vinimos a correr la de Renault también, la ciudad volcada por completo, que a nosotros nos lleva mucho la atención eso, y el año que viene volvemos a repetir otra vez.